... Maxi, Paula, ¿cómo les va? Continuamos en esta marcha, en esta marcha federal que de a poco va tomando color pero estamos con la diputada de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, con Miriam Bregman que decidió estar presente acompañar esta marcha federal ¿Es así? Sí, estamos con Nicolás del Caño, Alejandro Vilca con todos los compañeros y compañeras referentes del Frente de Izquierda Unidad acompañando esta movilización que trae al centro de la Ciudad de Buenos Aires los reclamos de todo el país y expone en el centro del país la situación económica y social que se está viviendo porque creo que esta plaza además genera un contraste muy grande con la CGT, con la CTA, con toda esa dirigencia que no se sabe qué está haciendo que no se sabe por qué no está acompañando los reclamos de los trabajadores y trabajadoras y que esta movilización como digo, los trae a la Ciudad de Buenos Aires, desde la Quiaca hasta todo el país, bueno, Alejandro Vilca vino desde Jujuy, partió desde allá y así cada uno de los compañeros y compañeras Maxi, Paula, la diputada tiene puesto retorno para lo que le desean preguntar Sí, por favor, muchas gracias Aldana, ¿qué tal? Miriam, buenas tardes Bueno, hablábamos hace un ratito con Beliboni aquí Maxi Leniani te saluda hablábamos con Beliboni hace un ratito respecto de varias situaciones que son transversales y que se escuchan en los testimonios de los manifestantes respecto de un reclamo tan sencillo como fundamental y como escaso que es el trabajo digno pregunta un poco quizás introductoria ¿estamos debatiendo los temas reales en la Argentina o estamos debatiendo a veces cuestiones totalmente secundarias respecto de las necesidades urgentes? Mirá, si yo te tengo que decir como diputada nacional te cuesta explicarle a la gente qué está haciendo el Congreso Corte Suprema, Consejo de la Magistratura Boleta Única todos temas que le interesan a la dirigencia política que no es que por separado no sean importantes podemos debatir un montón y son temas importantes pero si vos lo juntas todo y decís que el Congreso ocupa el 80% de su tiempo en eso la verdad, la verdad que te cuesta un poco y por el otro lado un gobierno nacional que hace de su discurso central el crecimiento económico cuando lo que está creciendo centralmente a la luz de los números que el gobierno muestra es la ganancia de los más ricos de los empresarios los trabajadores y trabajadoras no solo no recuperaron lo que se perdió durante el gobierno de Mauricio Macri sino que continúan perdiendo bajó casi 8 puntos la participación de los trabajadores en los últimos años en lo que sería la renta nacional es muchísimo subió casi lo mismo la de los sectores más acaudalados del país ¿cómo explicas? que de una pandemia hay algunos que se hacen más ricos y las mayorías se hacen más pobres bueno, la verdad es que hay una concentración cada vez mayor de la riqueza y eso es lo que cuestionamos por eso nosotros creemos que no se puede seguir cargando los costos de la crisis los costos del acuerdo con el FMI en las mayorías populares tenemos una propuesta como es el reparto de las horas de trabajo reducir la jornada laboral a las 6 horas repartir las horas de trabajo y crear puestos de trabajo genuinos con derechos me parece que ahí hay que poner el debate y no seguir sumando paliativos Bregman en relación a los debates que se van a abrir en el Congreso te pregunto por el proyecto de ley de pago prevencional que se anunció la semana pasada ¿tuvieron acceso a ese proyecto? ¿pudieron leerlo? ¿qué te parece? mira, lo leí lo que vi en los medios lo que opino ante todo es que hay una situación crítica porque en julio se vence la última moratoria esto significa que el recorte que se votó durante el gobierno de Mauricio Macri con Cambiemos y los sectores del peronismo que le dieron apoyo para todas esas leyes tan tan terribles para centralmente para las mujeres de la Argentina porque afecta especialmente a las mujeres va a tener su incidencia ahora en julio del 2022 porque ahí se vence la última moratoria previsional es decir hay que tomar una medida urgente porque si no lo que va a empezar a regir en forma mayoritaria te digo 9 de cada 10 mujeres no tienen los aportes suficientes es la pensión universal para el adulto mayor la llamada PUAM ¿esto qué significa? que el sistema jubilatorio tal cual lo conocemos hoy no va a existir más que no se va a poder acumular más jubilación y pensión como es algo habitual hoy que lo hemos visto en nuestros abuelos en nuestros padres que lo que se va a cobrar aquel que no tenga todos los aportes va a ser un 80% de una jubilación mínima que ya son miserables bueno eso se va a cobrar un 80% creo y se eleva la edad para acceder a la pensión de 60 a 65 años a las mujeres lo que se discutió ese proyecto que se presentó en el Senado para mí es parcial ahora se señala una urgencia que yo vengo marcando muchísimo que es esta es parcial porque contempla un determinado periodo porque no resuelve la jubilación de base que es el problema que tenemos que la jubilación mínima es escandalosamente baja tiene varios problemas ahora lo que vengo insistiendo es que en julio del 2023 es un punto quiebre de esta terrible herencia que dejó el gobierno de Mauricio Macri y que hasta ahora no hay viso de solución y me preocupó mucho que Martín Guzmán siendo ministro de economía diga que lo tiene que estudiar como tiene que estudiar todos sabemos o deberíamos estar instruidos y saber que en unos meses dentro de muy poquito se vence la última moratoria y cambia completamente el sistema jubilatorio de la Argentina le parece que lo tiene que estudiar el ministro de economía me suena que tiene que pedir permiso en Washington para ver si lo dejan aplicarlo bien Miriam gracias clarísima muy amable